hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos con carlos con carlos y con y con miguel carlos es de follos que viene aquí a hacer cabritas y con él entrenaremos en verano porque se está preparando la parta entonces quedaremos con él y miguel viene albacete aquí de vacaciones está aquí en la noria y dije pues vente a hacer cabritas también y aquí vamos un poco ya haremos 5 y nos ponemos ya en 86 mañana otras 5 91 el miércoles a lo mejor hacemos 5 por la mañana y 4 por la tarde y las 100 jueves y viernes un poco más light y sábado por la noche a las 9 intentamos el récord a ver cómo estamos de marca y ya está semana hecha vale de aquí baja david vale más apretas que nos vemos arriba subimos está tranquilo que de paso miguel recupere fresco ya eliminado en los vídeos parece más fáciles a que sí en los vídeos subir andando bajar al trote trekking pues luego cuando vienes aquí en directo te das cuenta de que los vídeos engañan y es sólo la primera que la primera siempre utilizamos un poco de calentamiento es que yo ya vengo calentando es que yo ya vengo calentando vale has regalado tío ya llevas dos fresco como en los vídeos rollo trekking subir andando eso es todo mentira a ver si viene david y por lo menos te quedas un poco con david bueno tardará mucho y aquí tenemos a david y el pobre miguel ahora bajará pero yo creo que es game over ya ahí está pero paras el reloj cada vez ah ah vamos va llevamos la mitad ahora te esperamos ya no pasa nada ya fresco miguelito se nos ha ido baja ya nos ha hecho un edu espera que empezáramos a subir para darse la vuelta bomba de humo importante si luego le escribiré que venga un día cuando venga más gente pero tampoco vamos fuerte pero es lo que hay subir andando bajar al trote ahora empezarán todos los haters va lo has reventado lo has petado es que vas a reventar a la gente es que que malo que eres pues lo que hay explosión tarjeta roja y a casa ha dicho adiós eh no no ha dicho adiós yo quería venir a detrás pero eh david se va se va no se ha ido a casa de que eran 4 o 5 kilómetros bueno 4 hasta casa frescos ahora cuando venia del coche por la recta de allá claro venia de venia de no andando viene desde la noria se va a hacer cabras casi desde mi casa fresco y aquí estamos haciendo cabras y vamos que no vamos eh madre mía ahora si la pancheta que la quitamos que la hacemos quitar el gin tonic todo la cerveza y la pancheta en el momento que quites eso casi nada es el 5 de golpe se puede se podría haber quitado quedado Miguelito con Edu pero lo hemos perdido vamos a hacer una foto a los 4 que quedamos que te queda una más si no quiero hacer otra me da tiempo claro que te da tiempo aunque sea la marcheta hombre hace una semana que empezaste ahora ya has mejorado si claro y bajando ahora he intentado hacer un poquito parece que no pero en una semanita haciendo cabras ya se nota la mejoría como el ucraniano hace un lunes pero en fin hace una semana empecé vamos a hacer fotos y seguimos para esto aquí está ya ya llevo dos meses corriendo pues dos meses dos cabras claro bueno haré otra ahora otra si te esperas ahora a la siguiente la puedes hacer con Edu que va a ir más fresco y ya vas con el mejor porque y vente el miércoles que ven todos los de pollitos cabritas y todo y más fácil esto de ir conmigo es como el grupo de la muerte pero en fin vamos a esperar que baje David porque yo creo que hemos frío también a David ya eh me estoy quedando aquí ya menos mal que aguanta Carlos pero vamos a ver si vienen cinco ya estamos apretado un poco para bajar de doce hay de doce para bajar de dos horas dos horas y ya la bajada vale no me dan conversación doce veintiocho vamos siete minutos y medio para bajar y tenemos las cinco en sub dos horas nos ha sobrado hasta tiempo ah conseguido eh fresco conseguido va subida en doce treinta y bajada en seis treinta diecinueve minutos frescos vale pasé el primer día cuesta eh pero bien bien zona para casa para recoger ya y dale pues ya hemos terminado bueno de camino a casa y objetivo cumplido del día cinco ya ochenta y seis nos quedan no ochenta y seis no ochenta y una creo ochenta y una y nos quedan diecinueve en fin mañana cuatro o cinco más y ya el resto de semana lo terminamos tranquilamente esto que parece una tontería pues fortalece primero hacer desnivel que los veinticinco mil positivos no te los quita nadie ya les he dicho que mejora mucho 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 el ritmo de andar hoy por ejemplo todo andando sin correr doce treinta que está súper bien y luego encima aún te quedan fuerzas para bajar y seguir entrenando luego es una zona más o menos técnica que fortalece mucho pues tobillos articulaciones tipo propriocepción y luego de cabeza y mental el hacer psicológicamente tantas subidas al mismo sitio pues eso luego en un ultra te dicen no te queda tanto pues allí como en un ultra más variado aquí lo haces pues eso después de esto pues sales fortalecido es como cuando hacía lo del ucraniano son cosas que aparte de ponerte fuerte físicamente trabaja mucho la mente y la cabeza el hacer todos los días 20 el hacer ahora todos los días mil mil doscientos positivos el hacer 100 subidas al mismo sitio pues todo eso te va haciendo duro de cabeza luego cuando estás en carreras competiciones ultras y tienes cualquier problema pues mentalmente eres casi una roca dices va si es que esto no es nada me he quedado un ucraniano estos son cuatro subidas a las cabras y ahí poco a poco vas haciendo yo ya estoy viendo casi el final pero aunque parezca fácil hoy me he levantado te levantas cansado otra vez lo mismo pero ahí vas luego te das cuenta que cuando lo haces de las primeras a luego las últimas que ya vas calentando y todo vas cogiendo ritmo porque la última eso subir y bajar 19 pero en fin esta tarde yo creo que voy a descansar quiero hacer siesta porque el fin de semana entre las cabritas las carreras el 15K con subida a la bola parece que no pero los fines de semana son viernes, sábado y domingo doblando mañana y tarde el jueves que hicimos tres sesiones y necesitamos recuperar a lo mejor hago un poco de gimnasio pero nada cuatro o cinco series de sentadillas sin peso lo que dije el otro día que no hice para desbloquear un poco la zona de la cadera articulaciones y descansar total el reto ya lo tengo prácticamente ahí así que terminar un día antes un día después ya no me supone nada el trabajo mental que yo quería haber hecho ya está hecho molaría pues no llegar muy agobiado a ver si para el fin de semana me da tiempo a descansar aunque sea un día para poder intentar mi récord que ojo el com ahora mismo que son 9.18 lo veo difícil pero a lo mejor bajar de los 10 minutos si me pilla descansado yo creo que sí pero no lo sé vamos para casa y ahora os digo encima la gopro de tanto golpe ya ahora la pantalla de enfrente no se enciende la resetearé pero hasta la gopro están sufriendo las cabritas la de aquí sí, pero la de aquí no pero en fin entrenamiento hecho siguiente vídeo ya en la piscina y el momento ahora piscina vaya tela fresco yo voy a ir como el otro día con todo quitamos los por si acaso y con todo al agua ya vaya tela que calor 5 cabritas más nos han salido 14 kilómetros 1300 a 10.30 que no está nada mal se nota que ha subido mucho hemos mejorado el ritmo de las primeras ahora y 125 de pulso medio así que vamos a la piscina y a ver qué tal vale una dos y ahí guau guau termino arduinando estos entrenes eh litro y medio para dos horas y media me viene justo al final pero mira, y veis hasta ahora vamos a pasar los datos de la estrada mientras que nos tomamos allí el agua fresquita y la coca cola vaya tela como cuesta mira ahí está, coca cola, agua vale